¿Qué es el Residuo Cero? El conseguir la certificación de Residuo Cero va a ser un proceso y es un proceso que va a exigir mucha consultoría, es un proceso en el cual la certificación, la legislación, la formación que hay que hacer al personal y lo que hay que organizar dentro del estadio va a requerir de mucho trabajo. Entonces, nosotros podemos aportar ese conocimiento, ese acompañamiento y esa ejecución de todas estas operaciones para poder certificarnos y decir que el estadio de Son Moix es el primer estadio en España que se considera Residuo Cero. Ese es el objetivo, ese es el lema y nos va a exigir un trabajo de análisis que es concienzudo pero que tenemos la confianza de que lo hemos hecho con anterioridad en empresas privadas y en clubes de fútbol. Como os decía, uno de ellos que ya ha sido certificado y otros dos que están en proceso y estoy absolutamente seguro de que aquí lo vamos a conseguir también. Con lo cual, las acciones, como te digo, empiezan desde que alguien toma un refresco y el envase en el que toma hasta cómo lo deposita aquí y qué se hace después con ese residuo. Nos gusta asociarnos con este mundo de deporte, con los valores que representan. Nosotros realmente esperamos que más clubes en la Liga Española abracen este concepto y vayamos hacia un camino en el cual los clubes de fútbol, el mundo del deporte, pues también se suba al tren de la sostenibilidad en el que están ya la grandísima mayoría de las empresas privadas. Gracias.